Hola un saludo a todos estamos con Crash Bandicoot 3 episodio 5 y bueno dejemos aquí en la pantalla de esta ante carrera con la moto que la verdad que me ha costado bastante al final la he conseguido pasar después de unos 10 intentos y después me he dado cuenta que no era tan complicada pero bueno ya habíamos visto la pantalla entera solamente la queda al primero y ya está vamos a seguir con la siguiente pantalla tampoco era muy importante bien ya habéis arruinado las cuantas siestas antes pero nunca pensé que llegaríais tan lejos si no lo dejáis ahora haré caer mil años de desgracias sobre vosotros y sobre este universo solo mil años bueno no puede aguantar y se de dos cabezas o tonto no hostia está lloviendo que técnica con la lluvia y todo y la gotita de agua cayendo hostia que no me gustan las ranas hostia por dios si es muy bueno eso pero que bien empezamos no no me doy cuenta que estaba ahí la rana joder con la tormenta no vale eso es muy grande me imagino para meterle tengo que pasar cuando haga el otro ahí está tiene que llevar gafas no sé qué joder con la tormenta no me voy a arriesgar porque me van a matar hostia joder con la tormenta y eso que apenas caes vale vale ahora venga vamos a ver si llegamos al checkpoint vale vamos mira están recuperando un poquillo esto es suerte vale pues que a ver tocarlo pasando de la cabra hostia no me da cuenta no no sé qué estaba mirando ahora no me vas a dar otra vez cabrón ahí está claro los magos pierden su protección y pierden la túnica toma de puntería toma de puntería uff bien para recuperar un poquito de vidas a ver si consigo vale vale vamos a ver uno uno vale y aquí esto lo chafo ahora joder a veces hay cosas que no las entiendo he saltado encima de eso y no se ha roto no no tenía que haber roto primero este bueno vaya nada nada que se va a hacer? vamos a pelear uff nada que se va a hacer? vamos a pelear joder con esas gafas no se ni como mover ahora ahí está paso de ti ojo ahí está menos mal oh que alegría un checkpoint dame esta planta rica eeeeh si lo salto por encima vale 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 no 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 hostia lo sabía lo he visto clarísimo cuando he saltado digo ya está me apuntó hola no 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 que decorado ve joder y me tienen que matar en el final de la pantalla siempre No entiendo, a ver si se que no entiendo, soy muy malo, pero tendría que haber tirado por aquí, joder, la madre lo parió, nada, pues me cargo a la cabra primero, es decir le quito problemas, pues está claro que si, intento seguir, no puedo, ¿esto llega hasta aquí?, si, si que llega, si que llega, si que llega, joder, como me voy a costar pasarme ese trozo, o sea que voy a tener que ir, bastante rápido, uff, no, 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 tú no, uff, una rana, una cabra, venga, uff, ostras, que cabrón, uff, bueno, bueno, un poco de sufrimiento, pero no pasa nada, vale, vamos al malo, segundo malo ha sido el más fácil de todos, vamos a ver este, bueno, vamos a ver, uff, quiero un que hay que hacer aquí con esto, bueno, esto es morir, ¿tengo que devolvérsela, o es que, mmm, voy a intentar devolvérsela, ¿no?, no, hostia, pues, vamos a ver, 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 Que ya he visto muchas veces pasar cosas raras y por no salvar después tengo que pasarme otra vez en las pantallas. Es perder unos segundos salvando siempre tiene beneficios. Vale, vamos a ver. Me quedan solamente dos mundos. ¿Cuántos son? ¿Cinco pantallas cada mundo? ¿O seis? ¿Un, dos, tres? ¿Cuatro, cinco? ¿Seis pantallas? Y el malo final. Entonces me quedarían doce pantallas y alguna... ¿Alguna extra? ¿O algo? Bueno, no queda mucho. Ahora estás en mi tiempo, mofetilla. ¡Dame los cristales! Vale, en principio tenemos que esquivar todo esto. Un rayo horito en tal... ¡Claro! ¿Para qué vas a saltar? Y ahora qué. Vale. Ah, y ahora se invierte, ¿no? Vale. Vale. Vale Uff Bien A este A este Ahí va Vale No entiendo que ha pasado muy bien Creo que lo he tocado al malo Vale, entonces es bastante sencillo Ahora que ya sé la mecánica No tiene por qué costarme esto Vale, bien aquí Vale, venga Tres toques Es muy típico en la mayoría del juego ¡Cárabo! Me he puesto nervioso ¿Te he emocionado? No es más que siempre hace lo mismo Vale Un cambio ¡Hostia! Esto es aleatorio entonces Vale Ahora vienen dos bolas Una Dos Y ahora los rayitos Vale Venga ¿Cómo me la pones? ¡Hostia! Me la ha puesto más complicado ¡Claro! Por apurar Tenía que haber saltado Directo en la carrera Uff La ordina de vida Lo tengo que pasar con esta vida Vamos Vamos que si me lo paso ¡Se! 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 ¡Dérenme! Venga Dos bolas Una Joder Fin Del juego Joder 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 Si no es complicado esto No sé Intento apurar mucho En los saltos Y acabo cayendo Vamos a ver Segunda vez Dos bolas En el principio Que no tengo que apurar La segunda Ahí está Y ahora estos son Es fácil Uno Otro Uno por el lado Y ahora Por el delante Ya me lo voy a aprender De memoria Bien Salto a este Y salto a este Y ya está Va Ahora deben entrar En la verdad Tengo el lógico Y ahora los rayos Vale Venga Pumelo fácil Joder Y ahora los rayos Y ahora los rayos Y ahora los rayos Casi se levanta Bien Torbellino Para girar más tiempo Y más rápido Para planear Desde el aire Cosa Vale También eso Bobos Insolentes Insignificantes Al derrotar A Entropy Nos habéis puesto Todos en peligro Crash Coco Debéis entender Que esta máquina Del tiempo Es muy delicada Sin la atención Y los cuidados Continuos Del doctor Entropy Quién sabe Qué hará No vale Bueno Otro mundo Terminado Vamos Hasta el siguiente Primero Salvamos Como siempre Vamos Llevamos 17 minutos Se Bueno Yo creo que Para no hacerlos Muy largos Vale Aquí Vamos a hacer Una pantalla Más Yo creo que Si nos pasamos Esta pantalla Ya más o menos Haremos 20 minutos Y Ahí va Empezamos bien Dos caminos Tira Por este La verdad Que tampoco Se ponen Tira Esto En el 2 Era muy Coño Un sarcófago Aquí Hostia Pues ahora Tira por aquí Hombre Más Es que No Ahí No Llego Así Bueno Si Claro Si Planeo Aunque Esto de planear Tiene bien poco Ah Si Vale Con esto No O sea Que Hostia Entonces Si La parte Que Coño La parte Aquella Que no podía Pasar Que era Tan grande Ahora Con la habilidad De planear Si Si La puedo Hacer A No Lo ha pasado Bien Checkpoint Perfecto Vale 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 No se como Me ha dado Una vez que consigo Ahí va Vale Vamos Nitro Fuera Hostia Vale Quería esperar Que me tirase Este Porque Perfecto Otro Checkpoint Venga Vamos Jajaja Jajaja Uff Si llega Pedal Este Que tengo Aquí Vale Este No me daba Tiempo Y El sarcófago Este Capante Matarme Usted Me da Más Caradura Más Las Vueltecitas Ahí Vamos Vale Vale No Que me va Da Uff Quita De aquí Me Digo yo Si es algo Vamos a recacer Aquí Vale Ahí Uff Perfecto Piedra Bonus Son más largas Las pantallas Uno Dos Tres Vale Vale Tenía que haberlo rápido Y coger la vida Jaja Al igual Vale Vale Pero me va a faltar Uno Pues vale Vale No lo entiendo Si le he dado Hostia Bueno Me coge Pues paso de hacer el bonus otra vez Aunque bueno Ya me lo he pasado Ya no lo puedo hacer otra vez Creo Si No lo entiendo Si le he dado Ahí está Vale No Uff Calculado mal Hijo puta Me da igual Perderlo todo Vale Vamos a ver Tírenme otro Que Hostia 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 ¿Qué me ha pasado? Hostia Carona Me ponen al final De todo La pantalla Muy bien He fallado Claro Ábrete 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 Uff Uff Joder Cómo me hacen sufrir Vale 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 No me arriesgo Yo soy capaz de Comerme el muro en medio Venga Vamos hombre Vale Vale Tengo que pisar esto Hola Bien Pues lo dejamos aquí Voy a salvar Sí Vamos a ver Siempre consigo No consigo nada más Qué triste soy Para conseguirlo todo Tiene que repetir Un montón de veces La pantalla Y Borrar el juego ¿No? Vale Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Este capítulo Y nada Hasta el siguiente vídeo Tengo que ver No